No, no, estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, yo no estoy legalmente casada, así que no hay como... La actriz y cantante Ninel Conde vaya que ha tenido días súper agitados últimamente. Primero, ella tuvo una entrevista en la cual no se veía nada cómoda y no quiso hablar acerca de la situación con su hijo. Y después su pareja, Larry Ramos, fue agarrado por el FBI. Acerca del tema con su actual pareja, Ninel Conde sí pudo ser un poquito más abierta, y en esta ocasión realmente nos confesó todo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través de un comunicado que ella misma compartió a través de sus cuentas oficiales, Ninel Conde aseguraba que ella y Larry Ramos únicamente tenían una relación sentimental, que no tenían nada que ver en lo laboral. Pero entonces, después de todo lo que acaba de pasar, ¿ellos siguen juntos o no? No sé cómo contestar esa pregunta porque nosotros decidimos, pues la prioridad ahorita es resolver cada uno de sus temas legales. A través de una entrevista que tuvo con el programa El Gordo y la Flaca, Ninel Conde quiso extenderse un poquito más y explicarnos acerca del tema de Larry. En definitiva, no podemos olvidar que este colombiano tuvo varios negocios multimillonarios, que no tenían unos fines tan legales que digamos. Más de 200 personas fueron afectadas, incluida la cantante Alejandra Guzmán. A través de esta entrevista, Ninel Conde quiso aclarar muchísimas dudas que existían al respecto, principalmente porque todos nos hacíamos una pregunta. ¿Acaso Ninel Conde se va a divorciar de Larry, por fin, ahora que ya pasó todo esto? ¿O de plano seguirá con una venda gigantesca en los ojos? Ninel Conde fue clara y concisa, respondiendo que ella no tiene por qué divorciarse si al final de cuentas ellos no están casados. No, no, estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme. Yo no estoy legalmente casada, así que no hay cómo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Ninel Conde, una explicación un poquito más clara. ¿Tú y Larry no son marido y mujer? A través de las cámaras y micrófonos, Ninel Conde confesó que ella y Larry nunca se casaron por la vía legal. Parece ser que su ceremonia, aunque Ninel estaba vestida de blanco y todo, únicamente consistió en una ceremonia espiritual. Digamos que su unión fue más simbólica, pero durante todo este tiempo Ninel Conde nunca aclaró su situación sentimental, pero en esta ocasión ella insistió, insistió e insistió que no eran esposos por la vía legal. Legalmente no, fue un ritual espiritual. Y pues muchos le dicen mi marido y pues no, no hay papeles, pero pues... Otra de las cosas que Ninel Conde también quiso aclarar es la historia que dice que supuestamente Larry Ramos le había depositado grandes cantidades de dinero a su cuenta. Ninel afirmó que esto jamás sucedió. Después mencionó que ella, al ser cantante y actriz, ha tenido sus propios recursos y que en todo caso Larry Ramos, al ser su pareja, le brindó uno que otro apoyo económico, pero simplemente porque él lo quería. Yo gracias a él siempre he sido una mujer de trabajo y siempre he tenido mis recursos. Después Ninel insistió en que ella no tiene mucho que decir acerca del caso de Larry, asegurando que ella ignoraba por completo los negocios que él hacía. Supuestamente Larry había hecho todos estos negocios antes de juntarse con Ninel Conde. Por esa razón le decíamos, Ninel, no andes con él, no te cases. A través de medios de comunicación se daba todo su historial y aún así ella decidió unirse a él simbólicamente. De la misma manera, Ninel Conde afirmó que ninguno de los involucrados o afectados con el caso de Larry se han comunicado con ella, ni siquiera la intérprete Alejandra Guzmán. Una pareja cuando te quiere apoyar o algo de pareja, pero sí que me han depositado unas cantidades estratosféricas jamás. El gordo de Molina también le preguntó a Ninel que si no existía la posibilidad de que Larry hubiese querido tener una relación con ella solamente para estar en el ojo público, para que se hiciera más popular, para que la gente lo conociera. Y vaya que su nombre nos ha sonado bastante. Ninel dijo que ser parte del mundo del espectáculo es todo un show, una moneda de dos caras. Así como la gente te conoce por todo lo bueno que has hecho, te van a reconocer aún más por todo lo malo. Pero ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasará ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ninel dejará todo por Larry? ¿Ella lo seguirá apoyando o qué onda? Tengo una casa que sostener, una hija, la cual todavía depende de mí, que no se pagan solos. Entonces hay que trabajar. A partir de este momento en la entrevista, le preguntaron a Ninel Conde acerca de la situación con su hijo y su expareja Giovanni Medina. Ninel afirmó que Giovanni no ha dejado de soltar múltiples advertencias, malas palabras y tener sentimientos fuertes hacia ella, asegurando que todo esto se lo contagia al pequeño. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.